Padre eterno, mira con misericordia las almas de los que se han separado de tu iglesia, que han malgastado tus bendiciones y han abusado de tus gracias por persistir ostinadamente en sus errores. No mire sus errores, sino el amor que tu hijo y su amarga pasión que sufrió por ellas, ya que también ellas están acogidas en el sumamente compasivísimo corazón de Jesús. Haz que también ellas glorifiquen tu gran misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Aquí voy a guardar un poquito de silencio para que pongan a todos sus familiares que están en otras religiones, para que se conviertan a Dios. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por su dolorosa pasión. 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 por su odorosa pasión por su odorosa pasión por su odorosa pasión por su odorosa pasión Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo por su odorosa pasión 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 Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo por su odorosa pasión 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 por su dolorosa pasión Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión 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 por su odorosa pasión por su odorosa pasión por su odorosa pasión santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oh Dios eterno en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío letanías a la divina misericordia alabanza a la divina misericordia el amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto que el alma que duda lea esta consideración sobre la divina misericordia y se haga confiada misericordia divina que brota del seno del Padre para comenzar la celebración en ti confío ¡Vienen con alegría Señor! cantando vienen con alegría Señor los que caminan por la vida Señor sembrando tu paz y amor vienen con alegría Señor cantando vienen con alegría Señor los que caminan por la vida Señor sembrando tu paz y amor los que caminan por la vida Señor sembrando tu paz y amor en el nombre del Padre, del Hijo, del Estrito Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y del Hijo esté con todos ustedes hermanos y hermanas muy buenas tardes digamos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdonen nuestros pecados y Él nos lleva a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos en acción de gracias a San José, a la Virgen de Guadalupe, al Divino Niño Jesús, por la presentación de Valentina Vázquez, por la sanación de Eber Arteaga, María del Carmen Sandoval, Roberto Martínez, el cumpleaños de Ivette Chávez, Oscar Acevedo, por la salud de María Guadalupe Chavarín, por el eterno descanso de Carlos Ayala, Francisco Escobar, Paula Valdés, Carlos Aguilera, Claudia González, Francisco Sánchez, Crispín Tapia, Soledad Magaña, Ismael Verónica, Josefina Sandoval, Amalia Villegas, Leticia Medina, Ángela Martín, Jorge Cuadros, Pedro Sález, Rafael Enríquez, Jesús Domínguez, Miguel Zamora, las ánimas del purgatorio. Oremos. ¡Gracias por ver el Promento de la Iglesia conmした y poderoso! ¡In расgrame! ¡Gracias por ver el Trust! ¡Gracias por ver el Kyivlo Urán! ¡Samba! ¡Info! 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 Todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor Dios, que nos has hecho experimentar la fuerza vivificante del misterio pascual, sigue acompañando a tu pueblo con su divina gracia, para que conseguida la perfecta libertad, se convierta en gozo celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos, Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Pero, estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó, Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles, Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras, se bautizaron y aquel día se les agregaron unas tres mil personas. Palabra de Dios. Díjalo vamos Señor. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. Cuida el Señor de aquellos que le temen y su bondad confían, los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. Aleluya, Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. sentado en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía si era Jesús. Entonces le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dímelo a dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, y mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y le anunció, he visto al Señor. Y los contó lo que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de 50 días, miren, si en la cuaresma reflexionábamos 40 días, en la Pascua vamos a estar 50 días. A lo largo de los 50 días o siete semanas, el sirio pascual va a estar siempre encendido frente a la asamblea. El sirio que ustedes ven ahí, la vela grande, es un simbolismo. Eso representa a Cristo. Todo es simbolismo, es Cristo en medio de nosotros. Y este sirio tiene tres palabras. Primero, lo identificamos como la luz. Dos, lo identificamos como la cruz. Ahí está en azul, miren, una cruz. Por tu llagas nos ha salvado. Y el día del fuego que se encendió, entonces se colocaron el incienso en bolitas. Ahí está. Y luego, el sirio representa el tiempo. Si nosotros miramos el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo del 1 al 8, nos va a decir que él es el alfa y el omega. Y es el principio y el fin de nuestras vidas. Jesús es el dueño del tiempo. Ahí está, tres palabras. Es la teoría. ¿Por qué luz? Luz, porque el día del fuego, cuando se hizo el fuego, se encendió el sirio pascual. Y luego, a oscuras, fuimos encendiendo nuestras velitas que lo hemos llevado a nuestras casas. Y con este sirio se bendijo el agua. Que con esa agua bautizaron y le dieron nacimiento a 39 catecúmenos que recibieron el bautismo, la confirmación y la eucaristía. ¿Cómo la comunidad de María Inmaculada no vamos a estar alegres? Si nacieron 39 jóvenes al cristianismo, se ha acrecentado el número de los cristianos, debemos estar contentos y alegres, no con cara de cuaresma, sino con cara de pascua, de resucitados, porque alegres. Cuando nos nace un niño, un hermanito en casa, estamos alegres. Papá y mamá se han preparado, ¿con qué tiempo han preparado la cuna, los pañales, el ropón, para esperar al primogénito o no? Y estamos contentos, alegres de tener una nueva criatura en medio de la familia. Y nosotros nos alegramos sobremanera, porque en este año han sido 39 jóvenes, adultos, quienes se han bautizado, se han hecho cristianos por el agua, han recibido la luz, se ha encendido en ellos la luz de la fe. Eso es. Y ese es el compromiso que tenemos todos nosotros, de atizar para que no se apague, no se instinga la luz de nuestra fe. La primera palabra, luz. La segunda es cruz. Todos tenemos una cruz que cargar. Unos cargan una cruz más pesada, otros más liviana, pero nadie podemos evadir de la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús ya cargó y lo ha cargado para enseñarnos cómo tenemos que cargar nuestra cruz, con nobleza, con donación, con generosidad, con sacrificio. No podemos renunciar a la cruz, tenemos que cargarla. Y entonces, ahí está el ejemplo de Jesús que nos enseña que tenemos que llevar nuestra cruz. Es el ejemplo. Y por eso hemos meditado y hemos interiorizado todo el vía crucis. Y hemos visto la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y nos hemos preparado así en un viernes santo para recibir el sábado de gloria. Ahora, el tiempo. Dios es el dueño del tiempo. Y ahí está, yo soy el alfa y el omega. Todo esto es la teoría. ¿Cuál es la práctica? Ustedes dicen, qué bonito. Muy bien, pero no basta quedarnos en lo bonito. No, acá no se requieren maestros que nos den cátedra, que nos enseñen. No, necesitamos discípulos, testigos. Y todos nosotros estamos llamados a testificar la vida del resucitado. ¿Cómo vamos a testificar que Cristo ha resucitado siendo sirios encendidos? ¿Somos sirios encendidos? Si yo estoy engañando a mi hogar, si yo le estoy jugando chueco en mi hogar, si yo estoy robando, estoy coimeando, estoy sobornando, ese es un sirio apagado. No irradia. Cuando en casa alguien miente y engaña y está sacando la vuelta, todos están tristes, cabibajos. Todos. Cuando una mujer se va con otro hombre y abandona a los hijos, ¿es un sirio encendido? Ese es un sirio apagado, a punto de extinguirse. Ahí está. ¿Cuántos sirios apagados hay aquí? ¿Se han encendido nuestras velas? ¿Se han encendido nuestros sirios? Ahí está. Si yo estoy chismeando, si yo estoy murmurando, si yo estoy criticando, si yo le estoy poniendo en mal a mi hermano, a mi hermana, tanto vengo al templo, pero soy un sirio apagado. Soy un sirio a punto de apagarse. Tenemos que ser sirios encendidos. Un sirio encendido tiene optimismo, tiene fe, tiene audacia, sagacidad. Un sirio encendido no está con la cara de limón. Un sirio encendido no está con la cara de vinagre. Hay problemas, pero está contento, está alegre. ¿Cuándo ocasionamos que los demás se enciendan? Cuando en casa uno, un sirio, está encendido, hace mucho bien. Por más que la oscuridad, por más que las tinieblas quiera opacar a la luz, no lo opaca, porque ese sirio está encendido. Por ejemplo, ese niño o ese joven, José Sánchez del Río, que aún cuando le levantaron la planta de sus pies y lo hicieron caminar por la tierra, por el polvo, seguía gritando, viva Cristo Rey. ¿Era un sirio apagado? Era un sirio encendido. Yo conozco a una señora que sale a trabajar desde las cuatro de la mañana, ya está en pie, preparando el desayuno para dejar todo listo. Deja la comida. Ella no maneja y toma el Vax, se va largo. Y uno y otro Vax que tiene que tomar, se pasa hora y media. Ya tiene las horas exactas. Si no lo hace en esa hora exacta, no llega. Se pasa las horas. Y cuando regresa a su casa, regresa ocho de la noche, cansada, destenuada, y se apresta nuevamente a cocinar para el día siguiente y darle de comer. Ese es un sirio encendido, mira. Cuando otros podemos estar pensando en ir al mall de compras, a malgastar la tarjeta, ¿sabes? Ese es un sirio encendido. Por más que llega y mira, el clóset está lleno de cosas. Ese es un sirio consumista, ¿no? Claro, porque no lo suda, porque no lo trabaja. Si tú lo sudaras, si tú lo trabajaras, te aseguro que no gastarías así. Pero como tú no lo sudas, entonces ahí está. Ahora, miren, la pregunta es para nosotros, ¿somos sirios encendidos? Ahora yo les pregunto, en el texto del Evangelio dice, mujer, ¿por qué lloras? Yo he dado cristiana a sepultura, le he estado contando a la legión de María. He dado cristiana a sepultura hoy día a un hombre. Se conocieron de niños, eran vecinos. Ella tenía 13 años, él tenía 15. Y se juntaron. Ella, mira, ni siquiera a los 13 estaba jugando con muñecas, y a los 14 ya estaba jugando con muñecas reales, sus propios hijos. Adolescente, a los 14 ya tuvo el primer hijo, de un joven de 15 años. Todos miraban y decían, esto no va a funcionar. Él ni tenía profesión, ni aún todavía estaba en la escuela. Han llegado a tener 10 hijos, no descansaban, ¿no? 10 hijos, 35 nietos, 25 bisnietos. Han durado 62 años juntos. Cuando estaban juntos 62 años, la señora murió. Y el señor ya no quería vivir. Le decía a sus hijos, para mí la vida sin su madre ya no es mi vida. Yo quiero ir a donde está ella, ya no quiero estar aquí. Y a veces se les escapaba y tomaba el frigüe, y a las orillas del frigüe seguía sin fin, y hasta que lo buscaban. ¿Y qué han hecho? En el, ¿cómo se dice? En el pantalón, tienen al final, ¿cómo se dice cuando lo doblan así el, aquí? Ah, la basta, ¿no? Ah, en la bastía, aquí en la bastía le habían puesto un chip para poder identificar y saber dónde está. Entonces, cuando él se salía, las hijas lo seguían por el celular, por el chip, sabían dónde estaba, imagínate. ¿A dónde se iba? Y el señor ha muerto de 92 años. Ha durado, después de la muerte de su esposa, ya no era vida, pero ha durado ocho años. Las hijas lloraban, y yo les decía, ¿por qué lloran? Como el texto del Evangelio, mujeres. Su padre ya vivió, la vida es nacer, crecer y morir, ¿o no? Es una realidad. Nadie nos vamos a librar de la muerte, todos vamos ahí. Y ahora que celebramos la resurrección, el señor nos promete la vida eterna, la patria eterna. Al final de nuestras vidas, dice San Juan de la Cruz, lo único que Dios nos va a preguntar, ¿cuánto hemos amado? Mira, este señor, junto con su esposa, ella de 13, él de 15, celebraron bodas de plata, bodas de oro, y van a celebrar bodas de diamante. Les ha dado a ustedes el mejor vino, el vino de la fidelidad, de la honestidad, de la laboriosidad, del amor incondicional, del desprendimiento. Es un vino añejo de 62 años. Eso no lo compramos en la tienda. Eso ustedes lo han derrochado, lo han disfrutado. Ahora no les deja una gran herencia para que estén peleando por la herencia, pero sí les dejo un gran legado a seguir su ejemplo, a coger esa aposta de honestidad, de laboriosidad, de responsabilidad, de fidelidad. Ahí está. Ese es el vino añejo. Entonces, mujeres, ¿por qué lloran? Estén contentas, estén felices que su padre, su madre ya vivió y pasaron la vida dándole a ustedes nunca, a pesar que eran menores de edad, nunca les faltó el pan nuestro de cada día. Les dieron a ustedes el pan de la cultura, de la educación, les nutrieron emocionalmente. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? La hija cuando habló dijo, la hija mayor, yo he tenido la dicha de cuidarlo a mi padre, pero si yo volviera a nacer, me gustaría escogerlo a él como mi padre. Imagínate qué bonito, ¿no? Ha sido un vino bueno, ¿ves? Ha sido un sirio encendido, que siempre los ha iluminado la vida de su rebaño. El Señor le confió diez ovejitas, ellos los han cuidado con cariño y con amor. Ahora tienen que dar cuenta ante Dios. Dios le dirá, ¿cuánto has amado a las ovejas que yo te confié? Los he amado hasta el extremo y he dado mi vida. Las he cuidado como a la niña de mis ojos y aquí estoy, Señor. El Señor le dirá, ven bendito de mi padre, a tomar una mansión en este cielo y aquí prepara un terreno para que pueda recibir a los tuyos treinta y cinco, diez hijos, treinta y cinco nietos, veinticinco besnietos. Imagínate, ¿por qué lloras? Es el texto del Evangelio de hoy. ¿Por qué lloras? ¿No tienes esperanza? ¿No tienes alegría? Ahí está. Claro, yo me meto ahora en el pellejo de una señora que acá participa, Gloria, cuando ahí está en la intención. Ella, un hijo, su hijo joven, treinta y cuatro años, soltero, se sintió mal y dijo, mejor me voy a dormir, pero fue fatal el que se vaya a dormir porque creo que le dio un derrame. Cuando lo llevaron al hospital, había sido ya muy tarde, tuvieron que entubarlo y ya lleva ahí. no lo vemos aquí. ¿Dónde está Gloria? Todas las tardes estaba aquí, no lo veo. Todas las tardes, todos los días, ¿quién está al pie de la cruz del hijo? La madre, la madre. Ella permanece, pernota, en el hospital. Nadie estamos libres de aquello, ahí está en el hospital. Estaba aquí con nosotros todas las tardes, pero el hijo estaba entubado y permanece así y ahora ya no solamente porque ella es una mujer de fe, espera un milagro con respecto a su hijo en su intención, Eben. Así pueden haber muchos aquí. Por eso, oramos al Señor, que el Señor nos concede esa gracia de poder mantener nuestra fe, mantener nuestra esperanza y nuestra caridad. Así sea. Puestos de pie, vamos a presentarle al Señor nuestra plegaria por la paz en el mundo, de manera especial la paz en nuestra vida. Roguemos al Señor por los enfermos que están en los hospitales, en un convalescente, en sus hogares, para que encuentren su mejoría, se restablezcan y puedan volver a sus quehaceres habituales. Roguemos al Señor. Por la acción de gracias a San José a la Virgen de Guadalupe, al Divino Niño Jesús, por la presentación de Valentina Velázquez, la sanación de Eber Arteaga, María Sandoval, Sergio Martínez, la salud de María Guadalupe Chavarín, el cumpleaños de Ivette Chávez, Oscar Acevedo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Carlos Ayala, Francisca Escobar, Paula Valdés, Carlos Aguilera, Claudia González, Francisco Sánchez, Crispín Tapia, Soledad Magaña, Ismael Verónica, Josefina Sandoval, Amalia Villegas, Leticia Medina, Ángela Martín, Jorge Cuadros, Pedro Sales, Rafael Enríquez, Jesús Rodríguez, Miguel Zamora, las ánimas del purgatorio, roguemos al Señor. Pueden presentar libremente sus intenciones. Te rogamos, Señor. 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 Padre bueno, escuche y acoge esta plegaria que te dirigimos en esta celebración. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. El vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino será después tu cuerpo y sangre, Señor. orar, hermano y hermana, para que este sacrificio mío y el de cada uno de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. oremos al presentarte, Señor, estas ofrendas de este pan y este vino te presentamos nuestras vidas para que la transformes en ofrenda perenne y agradable al Padre. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestes, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Hosana en el cielo, Hosana al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana al Señor. Santo es su nombre, Santo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Dios del Universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. santifica estos dones con la difusión de tu Espíritu. Y sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Tomó pan, dándote gracias lo partió. Juan. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo, te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleven a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de las intenciones que hemos presentado ante tu altar, la que cada uno de nosotros traemos a esta celebración. Que a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, con seno, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz esté con ustedes. Si con sus hermanos pueden darse un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de la cena del Señor. Señor, bendición de Cristo. El Cuerpo y la Sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. El Cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Creo Jesús mío que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me abrazo del todo a ti. Oh Señor, no permitas que por el pecado me separe de ti. Amén. 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 Para que todo aquel que crea en él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. En mis hombros un alporca, mi herencia y un adiós. Preguntaba así insistente Hijo mío, ¿a dónde vas? La herencia que exigí En el mundo malgasté Creía era feliz Y en el fango me hundí Me levantaré Y a mi Padre volveré He pecado contra el cielo Yo he pecado contra ti Me levantaré Y a sus pies me postraré Me levantaré Y a mi Padre volveré Sin saber que me esperabas Tu mirada sobre mí Sobraron las palabras Y en tus brazos me perdí Has vuelto, hijo mío Alegría de mi corazón No te vayas nunca más No te vayas de mi amor Me levantaré Me levantaré Y a mi Padre volveré Me levantaré Y a mi Padre volveré Y a mi Padre volveré Oremos. Escúchanos Dios Todopoderoso, ya que colmaste los corazones de tus hijos con la gracia incomparable del bautismo, prepáranos para alcanzar la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor está con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. La celebración ha terminado, pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Gracias por su participación, nos despedimos recibiendo a esta criatura que recién vienen a presentarlo al templo. Gracias. 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 Nos despedimos cantando. Gracias. 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 Aleluya. Aleluya.